La única razón para la que un guerrero vive es para luchar y la única razón para la que lucha es para ganar. Tanta prueba en la vida me forjó y gracias a ello soy quien soy, porque todas las cosas buenas están del otro lado del mío. La única razón para la vida me forjó y gracias a ellos. La única razón para la vida me forjó. La disciplina que tengas en tu vida te separa de los demás para alcanzar tus sueños. Es hora de encender la locomotora que cada uno lleva adentro. Los sueños se hicieron para cumplirlos. Gracias, Sebastián, Carlos y por supuesto Richard. Un gusto estar aquí, amigos de los medios de comunicación. El auspicio de Banco Pichincha a nuestro querido Richard Carapal refleja el compromiso por promover valores del banco asociados al deporte como es el esfuerzo, la trascendencia, el impulso y la responsabilidad. Todos los triunfos que Richard ha conseguido en estos años han sido gracias a los valores que posee y por los que se esfuerza día a día. Su entrega, humildad, disciplina son ejemplo y motiva el orgullo de todo este país. Este tour, muy necesitado en el país, por algún tiempo es una gran iniciativa de Richard. Porque Ecuador es ahora un servillero de grandes ciclistas, que seguirán esa trayectoria inspiradora de Richard. Parte de eso, saludo a Miriam Núñez, un gran ejemplo de nuestro ciclismo femenino y mundial, segura futura ganadora del Tour de Francia en algún momento, y también parte de lo que el banco promueve y auspicia al desarrollo de las personas y de los deportistas. Apoyamos a que los deportistas siempre sean la mejor versión que ellos pueden ser, en lo personal, en lo profesional, para que se conviertan en estos protagonistas de grandes historias, estos héroes que el país necesita. Estas figuras inspiradoras, decía Sebastián, estoy seguro que la venta de bicicletas desde niños hacia arriba ha subido tremendamente y no debería parar con el ejemplo que tenemos, y queremos y necesitamos más deportistas de élite como Richard, en más ramas, y tenemos más gente, y seguro que el Ecuador seguirá siendo un país que empieza a trascender internacionalmente en el ámbito deportivo. Vamos a seguir trabajando en esta línea con el propósito de impulsar a figuras que inspiren a la sociedad y contribuyan al crecimiento del deporte ecuatoriano, como parte de nuestro programa Sostenibilidad, y como parte de nuestra fundación Crisfé. Esto lo hemos hecho por 117 años casi, y lo seguiremos haciendo mientras el pulmón los dé. Así que muchísimas gracias a todos. Éxito, Richard. La empresa pública, la empresa privada, sosteniendo el sueño de Richard Carapaz, el sueño de un niño que se transformó en leyenda. Queremos también darle la bienvenida al Marcus Oliveira, director comercial de General Motors Ecuador, quien también impulsa y apoya este tour, Richard Carapaz, Banco Pichincha, 2023. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Qué honor. Gracias por estar acá. Carlos, Sebastián, Sebastián Acá, señor ministro y el gran campeón de Ritchie. Para nosotros, el Chevrolet es un honor, una felicidad muy grande poder ser parte de este proyecto. Desde el año pasado, estamos ahí con un club de alto rendimiento de Richard, ayudando, suportando los nuevos talentos. Y ahora muy contentos de ser parte de este proyecto super especial para el país. Quería decir que uno de los lanzamientos más importantes que vamos tener este año en Ecuador va a tener como primer propietario uno de los deportistas y atletas que van a participar de la carrera. Entonces, invito a todos que están aquí hoy nos mirando, assistiendo, que puedan participar, que esto va a ser más que una carrera, va a transformar realmente muchas linas en Ecuador. Entonces, gracias y gracias a todos por acertar este año. Muy buenas tardes con todos. Marcos, Sebas, Sebastián, Carlos, todos los medios de comunicación, gracias por haber asistido. Sabemos que ustedes también son una pieza muy fundamental para nosotros, para poder difundir este gran evento. Para mí, hoy es un día especial porque hacemos un cambio, un cambio positivo para toda nuestra niñez, juventud, todos los que viven y aman el ciclismo. Antes de que nada, quiero hacer un agradecimiento al Banco Pichincha por haber confiado en este evento y que sigamos con este proyecto, que impulsará no solo a los deportistas, sino impulsará a la sociedad en general. Creo que la mayor parte de beneficiarios van a ser las ciudades que van a cruzar este tour. Creemos que vamos a tener una acogida tanto de ciclistas, que tenemos varias categorías, que va a ser muy importante para nosotros. Creo que hoy más que nunca el tour Richard Carapaz ha querido unir esas dos cosas, que es el ciclismo profesional y el ciclismo amante. Creemos que la gente viva, que los deportistas vivan, que es una carrera de verdad. Creo que eso es lo que le hace falta a nuestro país, pegarle un impulso al deporte y sobre todo al profesionalismo. Nuestra intención con este evento es seguir impulsando a la juventud, a que crezca, que siga creyendo en las posibilidades de que el ciclismo es un deporte de verdad, que no es solo un sueño ahora. Creo que por mi parte y muchos otros de los profesionales que hacemos parte del ciclismo World Tour, hemos logrado muchas cosas importantes para nuestro país. Y creo que hoy es un día importante de ellos también. Creo que hoy le damos el cambio y la renovación de nuestro ciclismo ecuatoriano. Y eso es lo que buscamos. Y también invitamos a todas las empresas privadas, públicas, que se sumen a este tipo de eventos. La verdad es que ellos es lo que más necesitamos para poder elevar el apoyo y sobre todo llegar a muchas más ciudades. Creo que es un evento donde no solo se ha pensado en tal vez llegar a cierta ciudadanía. Yo creo que acoge a todo un país. Acoge a un país donde todos estamos involucrados y sobre todo buscamos un bien, un bien común, que crezca en nuestro ciclismo ecuatoriano. Hoy Miriam nos ha demostrado que las chicas también son importantes. Y hemos pensado en ellas, en el Turritsa Carapaz. Y hemos querido incentivar a nuestros deportistas, dando un premio especial por cada etapa. También queriendo impulsar la competitividad. Creo que eso también es importante para nuestro país. Que sepa que la competencia en el Ecuador es viva, y que se sienta. Y para eso también tenemos el auspicio especial de Chevrolet, que nos ha ayudado con un vehículo. Y eso va a ser el premio para todos los participantes. Para que se sumen, se apunten y crean que se puede lograr. Yo siempre he dicho que los sueños son para cumplirse. Creo que hoy cumplimos los sueños. Hemos cumplido muchos más. Y tenemos que seguir soñando. Porque este país es de gente soñadora, de gente trabajadora. Y gracias a las empresas que hoy están aquí apoyando este evento, vamos a salir adelante. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!